Es un material muy barato. Un saco de estos cuesta 50 centímetros. Porque como lo venden en materiales de construcción, estos para hacer cemento y eso, es muy barato. En cualquier sitio donde vendan materiales de construcción pueden encontrar arena y gravilla. Procuren quitar lo más blanca posible, como este en este caso, que quedará siempre algo mejor. Antes, en los parterres tenía césped, pero he visto que es mucho peor, es menos flexible. Para plantar algo tienes que cortarlo. Y la gravilla es mucho mejor, puedes reciclarla. Pero esto, el trozo que cortes, lo tienes que tirar. Si quito esto de aquí, este agujero quedaría, así que voy sustituyéndolo por gravilla. Una de las cosas interesantes de su uso es que mantiene en su sitio la tierra. Se van a dar cuenta que una vez cuando arriesgan la maceta y se desborda, se lleva consigo el sustrato. Pues si tienen gravilla, no es así. Se va con el sustrato. Si le echamos gravilla, Pues ya es más difícil que se lo lleven. Aparte de que conserva más la humedad, etc. Cuando se quiere hacer una nueva plantación, pues se retira la gravilla. Se hace un agujero, se planta, y luego se hace bien más gravilla o la misma. Luego con la lluvia y con el riego, se va lavando y esto, esta tierra que queda negra, se queda abajo. Se queda limpio. Si tienen una maceta que tienen que regarla con frecuencia, le echan gravilla y así tendrán que regarla menos. Porque la gravilla le da sombra y evita la evaporación, porque cada terracilla de estas le bajo mantiene la humedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!